Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se me cuenten súper bien. El día de hoy estamos haciendo aquí nuestras compras para el regreso clásico, ¿verdad, Mati? ¿Saluda? Llevamos marcadores, libretas, lápices, pegamentos, sacapuntas, plumas. Estas son para hacer paletas de hielo. Y pues sí, aquí andamos. Estas son para hacer food cakes. Saluda Lleviz. Y pues ya también pusimos una caja de cereal, servilletas, yogur, pan para los sandys, soyco. Y esto para hacer helado. Esto para hacer helado. Y después de hacer nuestras compras, llegamos a comer un platillo típico de Guadalajara, unas ricas y deliciosas tortas ahogadas. En esta ocasión yo solo pedí tacos dorados, pero también estaban deliciosos. Pues ya llegamos aquí a la casita, ya tenemos un rato, pasamos a casa de mis papás a recoger las mochilas y pues ya, ahorita les mostramos lo que compramos. Pues esto es lo que compramos, unas galletas marías, unas barritas bran fruit, cuadernos, servilletas, pan para sándwich. Denisse, Denisse aquí está, queriendo ayudar. ¿Qué compramos Denisse? Yogurles. 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 Harina para hot cakes, frutzo, leche de almendras, este yogurte, sello rojo, una lata de chiles, pegamento, marcadores, pellitas desinfectantes que les pidieron a las niñas en la escuela, también kleenex, sacapuntas. Marcadores, marcadores, marcadores para nati, yogurles y danoninos. Estos los vamos a congelar como paletas. Lápices y estas para hacer paletas. Nada más le ponen aquí el agua de sabor y estas paletas. Y azucaritas. Y pues fue básicamente todo lo que compramos. Y pues les vamos a mostrar las mochilas que les compramos a las niñas. A Denisse le compramos esta. Es de la marca Iswells. Este, pues es morada como tipo de un búho y prende de aquí mismo. Ahorita no se ve mucho pero... A mí sí, le tienes que pegar fuerte. Y pues viene amplia. Y viene con su estuche. Y para poner la comida. Y su loncherita. Es un kit, tenían las tres cosas. Y Nati ya nomás quise su mochila así. Es de la marca Puma y trae estos como diseños pegados. Está bien padre. Pues de por dentro es sencilla. Sí, tiene este compartimento. Y esta bolsa extra. Para meter, no sé, su estuche de colores. Y pues ahorita vamos a armar sus mochilas para ya estar preparados para mañana. Pero que creen, me acaba de llegar un mensaje del salón de Denisse, su maestra. Que la maestra estuvo en contacto con una maestra del turno de la tarde que tiene COVID. Así es que no se van a presentar hasta que la maestra se realice una prueba. Y veamos que es negativa. Pues por protocolo y por prevención de los niños. Pues Denisse no se va a presentar. Pero igual vamos a armar también su mochila. Y comenzamos armando la mochila de Denisse. Lo primero que ponemos son sus cuadernos. Que por el momento no están forrados de ningún color. Hasta que la maestra nos indique de qué color va a ir cada uno. Solamente le pusimos un forro de plástico para evitar que se le maltraten. Y su estuche que lleva pues su lápiz, borrador, sacapuntas, colores. Lo que ella va a necesitar para trabajar. Y un sobre de plástico que también le pidieron. Y eso es lo que va a llevar solamente en la bolsa principal. Y ya en la bolsa de enfrente. Va a llevar un trapito para limpiar su área. Sus toallitas desinfectantes. Y sus kleenex. Y obviamente no puede faltar su gel antibacterial. Y comenzamos con la mochila de Nati. Que ella solita la quiso armar. Comienza guardando un folder amarillo. Sus libretas que respectivamente también tienen su forro de plástico. Para que no se le maltraten. Una libreta pequeña para la anotación de sus tareas. Su estuche también con sus plumas, colores. Lápices. Su calculadora. Toallitas desinfectantes. Kleenex. Un cubrebocas extra al que va a llevar puesto. Y por último post-it, pegamento. Algunas cosas que le habían faltado de guardar. Y queda lista su mochila para mañana. Buenos días. Son las 7.7 de la mañana. Ya Nati ya se levantó. Deniz no. Pero como ya les había comentado el día ayer. Deniz no se va a presentar. Pues por el contacto que tuvo la maestra con un contagio COVID. Así es que por seguridad y por protocolo. Deniz no va a asistir. Pero igual pues se tiene que levantar para acompañarme a llevar a Nati. Porque no la puede dejar aquí solita. Y ahorita estamos en eso. Y pues aquí Nati, súper juiciosa, se levantó antes de que sonara su alarma. Ya saben, la emoción del primer día. Y pues vamos a peinarla para ahorita darle a desayunar. Y se nos hace tarde, quedarnos prisa. Tenemos caso perdido con Deniz. Son 7 y media de la mañana. Y ella no se quiere levantar. Deniz. ¿Te vas a quedar aquí solita? ¿Te vas a quedar aquí solita? Mientras Nati se va a preparar su sangre. Mientras yo hago un cupcake para darle a la caña. Súper rápido porque. Bueno, se está haciendo tarde. Aquí por este lado ya están nuestros cupcakes. Se logró. Deniz ya está despierta y ya van a desayunar. Hot case con mermelada y lechera y su vaso de leche. Saluda, Deniz. Hola. Good morning. ¿Qué le dijeran? ¿Puedes la mocha, por favor? ¿Puedes la mocha, por favor? ¿Sí? ¿Qué te la ponen? ¿No? ¿Sí? Sí. Bueno, como todo de la casa, ahí tú sabes más. ¿Qué le dijeran con los palmas? Pues aquí está el refrigerio de Nati, su botella de agua natural simple. Una barrita Brand Fruit, su sándwich, que evidentemente nos hace falta un topper cuadrado. Y su yacu. Y eso es lo que va a estar llevando por el día de hoy porque no tenemos frutas. Hasta el día de hoy vamos a comprar nuestras frutas para que ya empiece a llevar también en su noche. Entonces, ya estamos listas, ya faltan 15 minutos para las 8 y la entrada es a las 8. La escuela, la escuela nos queda súper cerca, pero pues ya vamos de salida a Denis ya con su cubrebocas. Denis va súper cómoda, como no va a entrar a clases, ella lleva pijama, no se quiso cambiar. Vámonos. Y pues ya regresamos de llevar a Nati a la escuela, nos toca quedarnos solitas, ¿verdad, Denis? Sí. Y pues sale a las 12, así es que son 8 y media. Nos tenemos un ratito para hacer la ciudad de la casa y ya para poder ir. Y Denis me va a ayudar a hacer, ¿verdad, Denis? Sí. Sí. No muy convencida, pero esperemos. Y pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, pues no olviden dejar su like y suscribirse. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un video nuevo. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.